¿Qué rollo mi gente? Pues bueno, buenos días a todos Hoy los voy a invitar a que pasen todo un día con un servidor A que vean todo lo que hacemos en un día común y corriente Apenas me estoy parando, son las 11 y media de la mañana Y nos estamos despertando porque trabajamos todo el día y toda la noche en la edición de videos Y pues ahorita voy a ir a la casa de mi mamá Porque es fin de semana, cumpleaños y vamos a ir a preparar todo lo de su fiesta Voy a pasar por mi mujer Y pues bueno, vamos a desayunar Invitar a que vean que es lo que me voy a echar ahorita a desayuno Normalmente, por después del rollo del COVID, me mandaron dieta Y pues ahorita me voy a hacer un licuado de avena con manzana, granola y unos huevitos Así que vamos a prepararlo, nos metemos a bañar, nos vamos por mi mujer Así que acompáñenme un día con el compa rebelde, ¡vámonos! Pues bueno mi gente, nos vamos a hacer nuestro licuadito de avena Es lo malo de no tener mujer en casa, aclaro Y no, mi vieja me cuelga, es bien dramas Ahorita la van a conocer Ya la han visto en algunos videos Más que no le gusta salir mucho de la cama La obligo Pero bueno señores, terminamos el licuadito Nos metemos a bañar y nos vamos rumbo a la casa de mi mujer Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pues bueno, ya quedó nuestro licuadito Buen provechito Y un sándwich con espinacas Queso panela Aguacate Frijoles Y pechuga Las dietas señores Por enfermarnos No cuidarnos Así que cuídense mucho Vámonos a bañar ahora sí Vámonos Por la mujer Pues bueno señores Ahora sí ya nos vamos Ya salimos de bañarnos Vamos a sacar a mi perro Se las presento Se llama Feo Nos encontramos Bueno mijo, se la encontró allá en Ajusco Y bueno, vamos a cargar todo Tengo que llevar mi equipo Porque ya no regreso Ya no crean que es mía, es de mi mujer Y este Y pues allá vamos a estar editando En la casa de mi mamá Ahorita se las voy a enseñar Para que conozcan Ya en un video saqué a mi Aparte de mi familia Y parte de la casa de mi mamá Pero bueno Ya nos vamos señores Miren, este es el chaleco que me regaló El cementerio Mi buen carnal Arnulfo Personalizado A ver si después no le echan grilla Las demás páginas Pero bueno Antes de De cualquier cosa Yo tengo una muy buena amistad Con Arnulfo Y lo quiero mucho Independientemente de De sus trabajos De sus toros Y todo ese rollo Hay una amistad muy muy padre Pero bueno Vámonos señores Ya vamos ahorita a hacer algunas cosas Ahí los voy a estar Documentando todo lo que voy a hacer Sale Así que vámonos 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 Pues bueno señores Ya nos vamos Vamos a agarrar camino Rumbo a la casa De la jefa Vamos por mi mujer Normalmente Este es el camino Que yo tomo Para salir a A los eventos Ya sea Que agarre Periférico Tlalpan Miramontes En este caso Para Para su casa Es agarrar el eje 3 Y pues ella vive Me voy a dar la dirección Va Por el rato Vayan a querer ir ahí A tirar el can Vive ahí por aeropuerto Y ya de ahí agarramos La Zaragoza Para irnos a la casa De mi mamá Que está en Santa Catarina Yoxingo Chalco Hoy llega Bueno de hecho Ya está mi hermano Por allá Normalmente Una vez al año Nos juntamos Todos los hermanos Porque estamos Están algunos Fueras Uno Están en Playa del Carmen Otros están en Cancún Una está en Estados Unidos Otra en Guadalajara Y dos hermanos Y yo Estamos aquí Bueno dos hermanos Vivan con mi mamá Ahí en En la casa Y cada Una vez al año Por lo menos Tenemos que juntarnos Por lo menos Por lo menos Entonces Pues vamos a ver Ahí les voy a ir presentando Poco a poco A mi familia Va Para que la conozcan Para que Sepan un poquito más de No del personaje Del rebelde Sino de La persona Que soy yo Gustavo Gustamante Su servidor Y bueno Ya vamos Para Para la casa Va Así que Ahorita Llegamos con la huereja Vámonos Pues bueno señores Primer parada Recogiendo aquí Bueno Viniendo por mi mujer Ya nomás Esperemos que salga Y de ahí Nos vamos Probablemente A lavar el carro O a hacer unos pagos Que tengo pendientes Y ya de ahí Directos con mi mamá ¿Sale? Así que ahorita Que baje la huera Vamos a estar por aquí Ahí quédate ya Ya me voy Ya es un puto Ya es un puto Y por qué aquí las maletas Uy mi amor Llévate al perrito Para que vea A las greñas ¿En chiquita? No que verga Vámonos Baja el veneno Y baja tu desmadre Que me pediste Dale ¿Cuál desmadre? Pues que me pediste El veneno Y no sé qué Hay que ordenarle Saluda Amo Amo Saluda Saluda Es la India Es la India Es la India Miren su mascota Su pinche harem de perros Mi mujer es Quiere más a los perros Que a mí No, no es una cosa Extremadamente Ridícula De verdad Cada parada Que hacemos En un nox Si ve un perro Tiene que comprar sobres Y tiene que comprar alimento Y luego por eso Tenemos conflictos No es que yo sea mala onda Pero Imagínense En toda la pinche ciudad Hay un montón de perros Y cada que ve un perro Tiene que bajar Pero es así Neta Es así de exagerado Pero bueno No le voy a quitar su gusto Yo iba a pedir agua No, que Estas son Las compré de ayer No me las comí Son mis papas Neta Están duras todavía ¿Están duras todavía? ¿Y la salsa? No, te digo que me las iba a comer En la noche Ya no me las comí Compro una valentina Lo habías echado ahí en tu casa ¿No? ¿Solas? Que me las iba a comer en la casa Y ahí las iba a preparar Para que no se me moja Pero no se ponga limoncito Y salsita aparte No, no Allá tenía salsa y limón aparte Compra una Así es todos los días Aguantarla Deja de grabar Mi amor Es en serio Recórdate como una gente decente De que no ven que seas tan naca Naca, pobre Bueno, pues saluda ¿No? Bueno Así es de naca Bueno, señores Ya vamos para la casa de mi mami Es su primera vez Que va a conocer a su suegra Anda emocionada No te creas La pela más a mí que a ella Pero bueno ¿Cómo lo voy a decir? Ajá Vámonos Iba a pasar a lavar mi carro Pero ya no lo voy a pasar a lavar Porque ya me está esperando A comer mi mami Ya me marco Así que Fuga para Ayoxi York Vamos a comernos una botanita Como yo estoy a dieta Voy a comer unos Cocos Cuando mi mujer no está a dieta Le traigo unos papas Vamos Mira Es que de la casa de A mi casa A la casa de mi vieja es una hora Y de la casa de mi vieja A la casa de mi mamá Esto es ahora Estoy a medio hambre Normalmente aquí Enfrente de las hermanas de María Que es un Un internado Que está aquí en Chalco Enfrente venden Coquitos Muy buenos Y siempre compro Díganos que me quieres una coca Que quiere una coca Pero inhalada La saqué de un retiro A ella Así como ella le ayuda a los perros Yo la ayudé a ella Porque así andaba en la calle Y puse la limona Y miren Ahora que guapa la puse Por eso le hice A mi modo Es mi muñequita Pero bueno Ya casi llegamos a la casa Y al ratito vamos a ir a A Chalco A hacer unos Unas compras Yo no pago Y a lavar el carro Porque la neta Tiene 15 días que no Le toca baño Así que Seguimos señores En el día con El infeliz del rebelde Ya llegamos a mi A mi chulo pueblo Que por cierto Hay tianguis Esto ya hizo su desmadre Una media calle A ver si Que por cierto Están arreglando el 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 parquecito Uy así hizo el relajo Aquí Ah Es que ya se viene La feria del pueblo Está cerrado Es el 25 de diciembre No 25 de noviembre Que burro Está cerrada La calle Esta es la otra entrada Al pueblito Al pueblito Ya se hizo el relajo Aquí Ya se modernizaron Ya andan Hasta en camioneta Esa es la parte De atrás De la iglesia Donde hacen los bailes Aquí en Ayotzinco Estamos en el tour Rebelde tour Es que cerraron El centro Porque van a poner La feria Se festeja Santa Catarina 25 de noviembre Empieza Bueno yo creo que Desde mañana Ya empieza Y termina Creo que hasta el 27 No es que yo de fiestas No sé muy bien La neta Pero si sé que es el 25 Se la quieren contratar Para cantar Se le da la cantada Canta fea Pero le echa sentimiento Mirenla ahorita Por eso Por eso Ya ven Como la hace de pedo Por los perros Yo creo que si mi mujer Tuviera lana Fuera millonaria Tendría su rancho De perros Pobrecita No tiene para comer Ella Pero quiere darle Comer a los perros Miren ahí es donde Compro mi pollo Esa es la Otra parte Del pueblo Aquí entra uno A la iglesia Pero por atrás De hecho Ese portoncito Donde dice la entrada Es el acceso A la casa del padre Bueno de la iglesia Donde viven los padres O el padre Que está en turno Pero bueno Este es Mi lindo Ayotzinco Ya lo poblaron De negocios También Bien cañón Aquí hay 300 mil tiendas Y 200 mil 450 tortillerías Es lo que más hay Ya estamos a punto De llegar Yo soy bien Yo soy bien antojadizo Bueno mi mujer Me hizo así Todo lo que ve Quiere comer Chapulines Quiero chapulines A mi si me quieren Invitar a comer Cuando vaya a sus pueblos Invítenme a comer chapulines O chitos O Porque habas ¿A cómo las das? El vasito en 40 Ay cabrón Son de pederito De alfalfa jefe A ver Chequelos Dame tantitos Tenemos dulcecito De camote Está riquísimo A ver Prueben No a mi no me gusta Quiere camote A mi si da a mi un camote Ese lo voy a llevar A mi mamá Me gusta el cuartito Jefe El cuartito 45 ¿Sí? Y 40 de chapulines Sí jefe ¿Tú lo quieres? Sí Te lo voy a llevar Me gusta Tenemos cacahuates Con ajo Y saladitos Se preparan con salsita valentina Limoncitos Higo Duraznos Quejocotes Quejocotes Chiracayote Calabazates Mi mujer no sabe nada de esto Es que le digo que estaba internada Y no sabe de muchas cosas Ah pinche bascula ¿Ceros? Es quitaje No roba No roba Échale 2.75 ¿25 gramos se pasó? Ah sí Y uno de chapulines Con salsita valentina Limoncitos Sí Sí Escamote ¿No te gusta? Jejeje Bien sencillo o no Jejeje Duraznos ¿No? ¿Qué más hay? Te le digo tejocotes Cacahuates Saladitos Saladitos No hay enchilados Échale Échale Ahí sí Y limón Pero bastante Mmm Aprovecho Caminantes 27 de noviembre Caminantes Los duques Ah Para la fiesta Ya ven Les dije que no había luz Aquí están entrando De la madre Estos cabrones Ahí está el Chiris Fumando Este que ven hasta allá Bueno el que vean ahorita Es mi carnal Si quieren apoyarlo Con una cajetilla De cigarros Cada semana Se los voy a agradecer Hay una coca Porque está igual Que mi vieja Coca y refresco Coca y cigarro Coca y cigarro Abre Miren los locos Vamos entrando Ahí hay papel Mi mamá también Con sus pinches perros Ese niño Es mi sobrina El Santi Hijo de mi hermano Javier Que está ahí Alzando Miren A Zeus Zeus Y esa es la pelusa Y Zeus Pelusa y Zeus Pues ya Llegamos a la casa De la jefa ¿Qué es Yuta que a Zeus? ¿Hm? Yuta que a Zeus Ese es un perro De mi vieja Lo adoptó Así como yo Lo adopté De un orfanato A Zeus Lo sacamos De un orfanato ¿Verdad amor? Bueno Llegamos Van a conocer A la jefa ¿Qué le digo? Ya están saliendo En los videos Pero ahorita Está haciendo de comer Miren Los nopalitos ¿Qué haces, ma? Llegué la comida Lista y preparado Ya casi ¿Qué vas a hacer? Una sopa de verdura Y pejujas Unos nopales casados Te traje tu postre Ándale Agárrala Qué rico Camotes Ahí estaba, ¿verdad? Sí ¿Y mi papá? Ahí está ¿Haciendo qué? ¿Cómo haciéndolo? Pues sí ¿Qué están haciendo? Acá me ha dejado Los nopales Están gastando ¿Cómo rey? Ya se salió Bueno Esa es la casa De la jefa Ahorita les presento A los demás Buenas tardes Le digo que no hay luz Y ahora voy a pintar La barbera Son cocos, mamá Son cocos No Son cocos A comer El papá Coquitos Con limón y sal ¿Qué tal? Bueno Mi jefe Bueno Para la dieta Nopales Maldita dieta Maldito virus ¿No? No ¿Por qué? Pues es la que me hizo cambiar De comer Entonces me podría echar Mis taquitos Taquitos de carnitas Yo creo como ya va a venir La feria Por lo de la feria Ah, yo no voy a salir En la feria Señora ¿Por qué? Pues es el jueves ¿No? Ah, si es 25 Yo me voy el jueves Ah, pues vas a trabajar ¿No? Sí Es el jueves Mmm, palitos ¿Cuál es el menú? ¿Chef? Chef ¿Cuál es el menú? Ay, pues gracias mamá Es pechuguita Con opalitos Sopa de verdurita Unas albondiguitas Que quedaron ricas Y agüita de guayaba ¿De guayaba? ¿O de qué? ¿O de qué vas a hacer? O coca No hay licuadora Ay, que no hay licuadora Coca Bueno, vamos a exprimir naranjas Verás a cortar el árbol Es la comida ¿Vamos? No, ok Vamos a hacer de naranja A la huerta Vente Miren Tiene mi mamá Guayabas Guayabas Naranja Toronja Limón Nochebuenas Miren su árbol de nochebuenas Que bonito se dio ¿Dónde estaban naranjas? Ahí está Ahí ya tengo unos empleados Trabajando Poniendo el boiler Ahí se ven hasta arriba Las amarillas Las amarillas Mami Las amarillas Son unas 10 amarillas Esas Esas Miren Este arbolote De nochebuenas Se le dan re chulas Sus plantas A mi jefa Miren Los alcatraces Y allá tiene más Alcatraces Y el limón Cargadito Bueno Vamos a hacer el agua Zeus Come, come, come La hora de los canes Cuidador Es el cuidador De los leones Ay, pinche Zeus ¿Dónde está la pelusa? Ahí está la pelusita Ya le van a dar al Zeus Al, sí No, al Masha Hay otro perro Que se llama Masha Miren También hay jitomate No, mi mamá no se muere de hambre Bueno, señores Pues ya terminamos de comer Ya nos echamos un taquito ahí Con mi familia Con mis hermanos Faltan que llegar Tres Tres hermanos Los que están fuera Y Pues ya el día En unos dos días Empieza La pachanga Del cumpleaños De mi mamá Ahorita vamos a ir A hacer unas compras Y pues ya se nos acabó Casi el día Pero bueno Ahí vamos a seguir compartiendo Lo que hace este loco Del compa rebelde Saludos Pues bueno Nos venimos al Huelmar A hacer unas compras Para La fiesta de mi mamá Porque somos como 30 Hay que traer Jogatores Y demás Y pues ya vamos Miren Ya llevo mi Ajuar Para el cumple De la jefa Aquí andamos en Chalquito Ya a punto de terminar Señores El día Y pues normalmente Eso es lo que hago Ahorita Porque se atravesó La fiesta de mi mamá Pero bueno Próximamente Les voy a estar Compartiendo otras cosillas Ya se cayó El pan Ay pero que idiota Ya se cayó Agárralo bien Se cayó el pan Se rompió Pero bueno Ahorita vamos Ya a la casa Y ahí terminamos El video Pues bueno señores Ya estamos dentro De la casa Ya llegamos Ya estamos Ya lo estamos poniendo A editar Mire Esto es lo que yo Ahorita estoy haciendo Es poniéndole Los capítulos Como pueden ver aquí A los videos Bueno al que se estrenó Que fue El de Lo que no se ve En el jaripeo De lo de El evento De la magdalena Y le estamos poniendo Los títulos Entonces aquí Esta opción Me da En youtube Los que tenemos canal Esta opción Nos da para la edición Y aquí vamos poniendo Los capítulos Que nosotros Consideremos Entonces como en esta parte Le puse dentro De las instalaciones De la plaza Y tengo que esperar A que termine Esta sección Para yo poner Otro capítulo Mire Les voy a enseñar Para los que no Ven los Los Capítulos Les voy a mostrar Como se Como se Se ven Nos vamos a meter A un capítulo De las Jugadas Y pues es parte De lo que Hago De mis actividades Normalmente Cuando no tengo Que salir de la casa Me salgo A A este Perdón Cuando no tengo Que salir a la casa Me quedo todo el tiempo Editando en la computadora Ahorita voy a hacer Un diseño Aquí ya hice Aquí ya hice El logotipo Que le estoy poniendo A los videos Del Rey Hidalgo Que el día de mañana Lo estrenamos Ese video Aquí lo estamos Editando Este es el banner Para poner los nombres A las jugadas Ahorita se está Renderizando Y ahorita lo metemos Al video De esta jugada Este es el video Esta es una jugada De Solín Bueno Pues estas son Las Las jugadas Este video Va a durar 35 minutos Desde que empieza Todas las jugadas Y hasta el final Entonces les comentaba Nos vamos a meter Al video que estrenamos Hace 3 días Que fue el de El de la jugada De Rancho La Revolución Si yo lo abriera Normal Como lo abren ustedes Me saldría así Sale Entonces Para que ustedes vean Los capítulos Se tienen que ir A donde dice Mostrar más Que esto está aquí Sale En la descripción Donde dice Normalmente los hashtags Y donde dice Suscríbete a Rebelde Aquí Aquí dice Mostrar más Y abajito están Las playeras Que se venden De parte de una empresa De Estados Unidos De mis logotipos Miren Ahí le dan más Y ahí salen más Pero bueno Los capítulos salen Aquí donde dice Mostrar más Le dan ahí Si ustedes no quieren Ver todo el video Aquí están Las opciones Inicio Llegando a los toros De Rancho La Revolución Presentación de Jinetes y toros Oración del jinete Confidencio Mundo Estos son los capítulos Si ustedes le dan Estos son los capítulos Si ustedes le dan Por decir La monta De Solín De Tepeji Y el mecánico Le dan en el número Y les manda directamente Al capítulo Sale Esto Youtube lo hizo Para que Supieran Más o menos Donde estaban Los puntos Más interesantes Del video O lo que ustedes Quisieran ver En dado caso Que no se quieran Chotar todo el video De que dura 29 minutos Pues se van A los capítulos Aquí dice Capítulos de video Y aquí están todos Esa es una buena opción Que dio de Youtube Esto es parte De lo que Normalmente Hacemos En En un día Común y corriente Ahorita ya vamos a cenar Y vamos a terminar Este video Y otros dos Que me faltan Que es Lo que no se ve En el jaripeo De Rey de Hidalgo Y Este Otro que tengo Ahí pendiente Que tengo que sacar Sale Entonces pues Esto es un Un poquito De lo que hacemos Todos los días Y pues ahorita Regresamos señores Y despedirme Sale Vámonos La verdad Para que la lave La señora De regreso Pasamos ¿Qué suena a ti mamá? Un micamote Con leche Camotito con leche Está rico Y me encanta Esto te acomoda Si quieres Súbetelo ahorita No se va a ocupar De dicha ¿Dónde me voy a dormir yo? Pues si quieres Allá o aquí A la luz Que me dé Es que da Que chile No para acá Se queda acá Conmigo Que Manuel Se quede aquí ¿Ahora te quedas Allá arriba tú? Sí Allá tienes Visita ¿No quieres quedarte Aquí con nosotros Hijo? No pues te quieres Quedada ¿Verdad? ¿Verdad cómo Nos vamos a acomodar Ya para El Vamos a hacer Muy jodiana El baño Y eso Ya cuando venga Acá también Está el baño Es como que No tiene todavía De la periguita ¿Qué ocurre? La policía Está buscando La policía ¿Por qué? En realidad Nos buscan a nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se les olvide Activar la campanita Suscribirse Compartir los videos Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video